Buenos días. En primer lugar, agradecer a todos vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Rueda de prensa que lo que pretende es presentar el manifiesto en Euskal Herria, no al TTIP, que un conjunto de organizaciones, algunas de las cuales están aquí detrás de nosotros o aquí mismo en la mesa, han firmado para su presentación pública y oponerse a lo que es este tratado que se está negociando en este momento entre Estados Unidos y Europa. Si bien el manifiesto es no al TTIP como definición general, también lo podemos hacer extensivo al tratado que se firma entre Europa y Canadá, así como al tratado de comercialización de servicios que se está negociando también, llamado TISA, también por sus siglas en inglés. El acuerdo de comercio e inversión que se está negociando es un tratado tremendamente complejo, es profundo, es muy amplio, extiende sus efectos a todo el conjunto de la sociedad y realmente por eso nosotros pretendemos que se estudie, se analice y que se tome la palabra a la ciudadanía con respecto a algo que nos va a afectar de esta manera tan significativa. A la vez que presentamos el manifiesto también se presenta la campaña que se pone en marcha en Euskal Herria con respecto a la respuesta que pretendemos dar al tratado y, en este sentido, como campaña, pues como ya veis en las hojas que se han entregado, pues hay una página web, hay un correo de dirección electrónica para que se pongan en contacto con la misma y, a su vez, significar que el manifiesto que luego mis compañeros leerán es un manifiesto abierto, en el sentido de que hay una serie de organizaciones que ya lo han suscrito, pero queda absolutamente abierto a todo el conjunto de organizaciones y personas físicas que coincidan con los objetivos del mismo para que lo suscriban y seamos capaces de tener una fuerza significativa para influir y que este tratado no se llegue a firmar, que es nuestro objetivo final. Y, sin más preámbulo, doy pie a Maitane y a Juan para que nos lean el manifiesto que queremos que se traslade al conjunto de la sociedad. ¡Gracias! 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 para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien, todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la Unión Europea, de los Estados Unidos y del resto del mundo, y alberga una ambición geopolítica como un posicionamiento ante otros conjuntos emergentes políticos y económicos y de reacción ante la creciente influencia de los BRICS y también un intento de construir una nueva referencia global para la regulación del comercio y las inversiones. Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva y los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de la negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados o filtrados generan considerable inquietud. ¿Qué es lo que se ha hecho? GARDENTASUNIK ETA PROZEDURA DEMOKRATIKOTIK ESA ORI DELA ETA ERRITARREK ETA GIZARTE ZIBILAK EZIN DITUZTE NEGOZIAZIOAK JARRAITU ONDORIOZ EZIN DUTE BERMATU INTERES PUBLICOAK BABESTUTA EGONGO DIRENIK GAUREGUN NEGOZIAZIO HORIEK ERA BAT PARTZIALAK DIRA ENPRESARIEN PRESIO TALDEK INFORMAZIO RAKO SARBIDE PRIBILEGIATUA DUTE ETA PRESIOA EGIN DEZAKETE NEGOZIAZIOETAN INBERTSIOAK BABESTEAREN GAINEKO ATALA ETA BERESIKI ESTATUAREN ETA INBERTITZALEAREN ARTECO DESADOSTASUNAK EBASTECO MEKANISMOAREN GAINEKO XEDAPENA ISDSAK INBERTITZALEI BEREBIZIKO ESKUBIDEA EMATEN DIE ESTATUAK AUZITARA ERA MATEKO USTE BADUTE ERABAKI DEMOKRATIKO BATEK ORDEZKARIEN INSTITUZIOEK GUZTION ONURARAKO ARTUTAKO ERABAKI BATEK ORAINGO EDO ETORKIZUNEKO ETEKINETAN ERAGIN NEGATIBOA ISAN DEZAKEELA MEKANISMO HORIEK NAZIOETAKO EPAITEGIETATIK KAMPO KAMPO KO AUZIETAN ONJARRITZEN DIRA HORREN ONDORIOZ ONDATU EGITEN DIRA BAI NAZIOEN LEGE SISTEMAK BAI LEGEAK ETA GUZTION ONURARAKO POLITIKAK ESARTZEKO GIZARTEAREN SUBIRAN OTASUN DEMOKRATIKOA GOBERNATZEKO DEMOKRAZIAREN KONTRAKO EGITURA BERRIAK ETA PROZEDURAK SORTUKO DIRA ERREGULAZIOAK HARMONIZATZE ALDERA EGITURA HORIETAKO BAT ERREGULAZIOAREN LANKIDETZA BATZORDEA DA EGITURA HORIETA ALBIDERATZEN DUTE AUTATU EZDIREN BUROKRATEK ETA ENPRESEN LOBIAN DIEK TETEIPEREN BARRUAN ARTUKO DIREN ERABAKIETAN ETA EZKUTUAN PRESIOA EGINA ALIZATEA DEMOKRAZIAREN KONTRAKO EGITURA HOEK ARRISKUAN JARTZEN DITUZTE GUZTION INTERESAK BABESTeko EDO GIZARTEAK ETORKIZUN OBEA ISATEKO EMANDIREN SEDAPENAK ETA ARAUAK NAIZ ETA ARAUERIEK BEHARREZKOAK IZAN ETA ERRITARREK HORI ERABAKI Proposatuta dagoen bezala, jabego intelektualerako eskubideak babestu nahi horrek ere kezkatu egiten gaitu gure onyarrisko eskubide batzuei eraso egiten baitie alhanola osasunari, eskuntzari, kulturari eta adierazpen askatasunari Demandas y objetivos compartidos Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo exigiendo A. Transparencia inmediata Se harán públicos los textos de negociación de la comisión así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre el TTIP y el ZETA B. No al ISDS Nos oponemos a estos mecanismos de solución de discrepancias entre el Estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados C. No al Consejo de Cooperación Regulatoria Toda regulación de las operaciones comerciales las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente D. No a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público El nivel de las normas sociales y laborales de los consumidores y de la salud pública La protección del medio ambiente incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales El bienestar animal Las normas sanitarias de los alimentos y de las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles La soberanía alimentaria El acceso a la información y al etiquetado La cultura y la medicina La regulación del mercado financiero Así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar y no armonizar hasta el más bajo común denominador El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución E. No existe peor desregulación para la privatización de los servicios públicos Defendemos el acceso universal a una educación de calidad A la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales la discriminación positiva el emprendimiento social la economía sostenible el cuidado de las personas al servicio del interés público Y en este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres F. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar G. Instituzio público G. Instituzio público Eta betiere Eta beti ere Errien arteko Errien arteko Arreman eta politika horiek Urrengoak Bearmatu Behardituzte Pertsona guztion, giza eskubide universal eta besteren esinak, eta besteak beste urrengoak. Elikadura egokia, ura, osasuna, sexu eta ugalketa eskubideak, osotasun fizikoa eta zikikoa, arropa, etxe bizitza, eskuntza, gizarte babesa, mugikortasuna, kultura, aizialdia eta ingurumen garbia. Lan duin bat, jendeak bizimodu duina izatea albideratuko duena. Horrek, berekin dakartza lansari egokia eta lan eskubideak. Ugalketaren lanak, zainketa lanak, eta pertsonen eta komunitateen alde egiten diren lan informal guztiak aitortzea. Bidezko birbanaketa eta gizartearen eta ekonomiaren berrantolaketa bermatu behar dira. Emakumeek bakarrik bere gainar ezditzaten eguneroko ongizatea ziurtatzen duten lanak. Eta eraberean bermatu behar da emakume eskoentzako eta gizone eskoentzako soldatak berdinak izatea. Karbono gutxi izurtzen duen ekonomia baterantz jo behar dugu. Balia bide gehi egisa urtzen ez duena. Aitzitik, ekonomia horrek balia bideak erabiltzerakoan gizartea eta ekologia aintzat hartu behar ditu. Bizimodu duina bermatu behar du, baina beste pertsona eta belaunaldi batzuei nekazaritzari, landaretzari eta faunari kalterik sortu gabe. Erabakiak hartzen diren maila guztietan demokratizazio nabarmena lortzea. Pobresiaren kontra borrokatu behar da. Elkartasun harreman berriak ezarri behar dira. Emakumeen eta gizonen harteko harreman zuzenak, bai eta beste lurralde batzuetako biztan lehi kinere. Ala ber, errefusiatu eta etorkinen eskubideak ere errespetatu behar dira. Guztion ongizate ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa handitu behar da. Merkataritza eta inbertsio itzarmenau, kapitalismoaren globalizazioan beste urratx bat da. Empresa transnacionalek zenbat eta babes eta botere handiagoa izan, orduan eta buru jabetasun eta demokrazia txikiagoa izango dute erriek. Gizarte eskubideak murritzagoak izango dira eta prekarietatea handiagoa. Ingurumenak arrisku gehiago izango ditu eta herrien harteko amnaitasunezko elkartasunak ostopo gehiago izango ditu. Hori guztiori dela eta, Euskal Herrian erabakina idugu eta nazioes gaindiko merkataritza eta inbertsio itzarmenari ezetz esaten diogu. Euskal Herrian. Ben, antes de pasar el turno de pregunta, si es que tenéis alguna, el manifiesto en este momento, insisto que, como he dicho al principio, es un manifiesto abierto para que todas las organizaciones o personas físicas que lo estimen conveniente lo suscriban, en este momento lo presenta E. H. Bildu, E. Euskadi, Eskeranitsa, Eskerra, Por un mundo más justo, Podemos-Aldugu, Comisiones Obreras de Euskadi, CGT de Euskadi, CNT de Euskadi, N, ELA, SK, LAB, LSBuso, Esteilas, UGT de Euskadi, Cumbre Social Vasca, Federación Republicanos RPS, GUR Energía, Setenego Aisea, Ecologistas Marchan, HTGelditu Elcarlana, Coordinadora ONG de Desarrollo de Euskadi, Economistas Sin Fronteras, Reas Euskadi, Auditoría de la Deuda Vizcaya, Desascundea, Ascapena, Anticapitalistak, Comité Internacionalista, Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Feministalde, Economía del Bien Común Euskadi, Movimiento 15M, PASER-RIAC, Plataforma Afectados por la Hipoteca, FRAKINES y ATAC. Como veis, un conjunto amplio de representantes de la sociedad civil en todos los niveles. Antes de terminar, yo también quería decir que el conjunto de organizaciones que suscribimos el manifiesto somos irredentemente optimistas. Somos muy optimistas de que Europa y la sociedad en general recuperará aquellos valores que siempre se han planteado, como son libertad, igualdad, estado de bienestar y defensa de los derechos humanos. Aquellas cosas que la Europa de las élites neoliberales que en este momento nos gobiernan parece que han olvidado. Y recuerdo unas breves líneas de un poema de León Felipe que sacó a colación que dice «A la larga la historia es mía porque yo soy el hombre y tú solo eres un trus de mercaderes. La historia es larga, el hombre eterno y tú eres solo la sombra pasajera de la avaricia. Nosotros estamos para revertir la situación hacia la que en este momento nos están conduciendo las élites neoliberales europeas.